La opinión en la análisis de un especialista como es el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, a quien ya saludamos. Vamos al doctor Jaime del Castillo, muy buenas tardes ya para usted desde Lima, Salud. Buenas tardes mi estimado Daniel Luján, un gusto, un placer comunicarme contigo con el equipo que te acompaña y un saludo, un fuerte abrazo virtual para Viru, ahí en la región de la libertad. A tu disposición mi estimado Daniel. Sí, doctor, la primera pregunta, la de cajón es, ¿se cae el régimen que actualmente gobierna el país a partir de toda esta situación que obviamente obedece a temas personales pero que inciden, ¿no?, en las decisiones que toman nuestros gobernantes. ¿Cuál es la primera lectura, doctor? Sí, buena pregunta porque se van decantando cosas. En primer lugar, son dos personajes que agónicamente están buscando cómo librarse de la prisión y cómo enriquecerse, ¿no? Por un lado, es Otárola, que está siguiendo las órdenes directamente del fujimorismo, eso está clarísimo. Y por el otro lado, Dina Boluarte con su hermano, que quiere sacarle la vuelta a Keiko Fujimori y a Otárola, porque Dina Boluarte no confía en nadie, es una traidora profesional. Entonces, es claro, como lo dije para otra emisora, en mi análisis es claro que Nicanor y Dina Boluarte le hicieron la camita a Otárola y aprovechando que no estaba en el país, aprovechando que no estaba en el país, sacaron el audio y tenían preparada hasta la respuesta. Otárola demora su llegada porque hasta ahora no llega al país, es lo que sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está preparando, todo el equipo de Keiko Fujimori está preparando cómo salvarlo. Ya salió la misma amante, ¿no? Que le dicen la señorita, Yesire, ¿no? La propia amante ha salido a defenderlo, primero a Vila, después se ha ido a Canal N, lo que implica que esta es una jugada de la derecha, y ahora intentan inculpar a Vizcarra, porque saben que es el personaje más odiado en el parlamento, y tratan de generar una narrativa que salve en el cargo a Otárola. La verdad de las cosas no creo que sea la parte final de esto, pero de que se están haciendo daño ambos con este acuchillamiento, es obvio. No creo que sea la parte final, pero sí se van a desangrar y va a haber falta otro capítulo más. Tendría que ocurrir algo más radical, algo más fuerte, pero se va escalando, yo creo, a esa disyuntiva, doctor, donde finalmente tenga que, digamos, establecerse una situación insoportable, porque a partir de esta situación entiendo, por ejemplo, que hay voceros, hay personalidades, y hay también congresistas que se están pronunciando porque Vila Borobá se tome la decisión de inspeccionar a Otárola, y eso sería, pues, una situación bastante radical, ¿no? Sí, la salida de Otárola debió haberse dado desde el momento de la matanza, ¿no? En diciembre del 2022, pero Keiko Fujimori lo necesitaba, pues, a Otárola, porque no se olviden que Otárola, junto con Miki Torres, son abogados del mismo mafioso, el padrino de los casinos, el padrino de la timba en el Perú, Rosenberg. O sea, Otárola y Miki Torres son los abogados de ese mafioso de la timba que se adueñaba de la Federación Peruana de Fútbol. Hace tiempo ese ya otro tema, ya lo veremos, pero Otárola es Keiko Fujimori, y Dina Boluarte, obviamente, negocia tumbárselo a Castillo vía Otárola, que le ofrecía, pues, todo el aparato de poder de Keiko Fujimori. Como Keiko ya se va a juicio oral el 1 de julio, quiere tumbarse el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, etcétera, para tratar de librarse, porque ya está perdiendo apoyo y respaldo dentro de Fuerza Popular. Ahora, lo que puede pasar es que Otárola, ni bien ponga pie aquí en Lima, y Dina Boluarte, obviamente, que le va a decir, preséntame tu carta de renuncia, Otárola también le va a sacar su cochinada a Dina Boluarte y a Nicanor. Entonces, esto se pone muy bonito. Ambos ya tocaron fondo. Ambos han demostrado, Otárola y Dina Boluarte, han demostrado que son unos incapaces, que son unos títeres, que son unos groseros, unos chuscos en la política. ¿Qué más fondo vamos a tocar? Pero todavía, como te digo, falta un capítulo más, porque Otárola no quiere irse del poder, mi estimado Daniel. Claro, el tema, doctor, es que se tumba o no a la Junta Nacional de Justicia con esta situación que tenemos nueva, los destapes nuevos, y todo lo que puede significar que Dina Boluarte les pida su renuncia a Otárola. Buena pregunta. Legalmente no lo van a poder hacer. O sea, me explico, me explico. Ellos podrían dar un golpe político en el Parlamento. ¡No nos tomamos la Junta Nacional! Listo, pero legalmente es inconstitucional. O sea, la va a ganar la Junta Nacional de Justicia, la va a ganar ante un simple juez constitucional, la va a ganar en el Tribunal Constitucional, la va a ganar en la Corte Suprema, la va a ganar a nivel internacional. ¿Me entiendes? O sea, el Parlamento puede dar un golpe, pero ese golpe no solamente es ilegal, sino ilegítimo. Lo del Ministerio Público también. O sea, no tiene pies ni cabeza, es una estupidez absoluta. Entonces, la Junta Nacional de Justicia está amparada por la ley. Y en este momento la crisis profunda de Otárola con Boluarte y Nicanor y el Parlamento amarrado ahí, no les favorece para tumbarse en este momento a la Junta Nacional de Justicia. Pero estamos en momentos desesperados, Daniel. Esta es la hora de la desesperación, de la angustia, el crujir de dientes, la tribulación de la derecha, porque no saben qué hacer. Keiko va a ser sentenciada. A partir de julio ya corre el tic-tac en su contra y va a ser sentenciada y también se cae abajo el Partido Fuerza Popular. O sea, están en la obligación de dar un golpe. Están obligados los de Fuerza Popular y la derecha parlamentaria a dar golpe. No tienen otra salida, porque Villena los tiene hackeados. Ya procesó a 14 parlamentarios y estos 14 parlamentarios ya no van a poder votar. O sea, ya les cortó un brazo. El fiscal Villena ya le cortó un brazo al Parlamento. O sea, la cosa está muy interesante. Estamos nadando en medio del charco pestilente de la corrupción y de esta derecha mediocre, mi estimado Daniel. Sí, interesante de todas maneras, ¿no? Porque uno ha venido asistiendo a esta especie de novela que alguna vez nos ha dado argumentos para los que hacen cine para que hagan larguísimas y buenas películas del poder, ¿no? Cómo se maneja la corrupción en el poder, sobre todo aquí en los países latinoamericanos como el nuestro, ¿no? Hay cualquier cantidad de argumentos para hacer películas. Porque aquí vivimos así, ¿no? El día a día siempre nos trae una cosa más intrigante que otra. Porque Keiko Fujimori, como te indica, pues está dando todos sus esfuerzos para tumbarse a la Junta Nacional y también para, a través del Congreso de la República, pedir la reorganización del Ministerio Público, ¿no? Cosa que parece ser que tampoco nos va, doctor. No, 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 no. Lo del Ministerio Público, hasta, fíjate, les invito a que lean las declaraciones del miembro del Tribunal Constitucional Álvarez Miranda, Enrique Álvarez Miranda. Ha declarado en el diario Expreso, y ojo, que Álvarez Miranda es de la derecha, 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 pero el mismo Álvarez Miranda ha dicho que el proyecto de Montoya para tumbarse el Ministerio Público, oiga, es un podrio, es una tontería. No tiene asidero bajo ninguna circunstancia, Daniel. Estamos hablando de un derechista, pero se dan cuenta, hasta la misma derecha les está diciendo a estos golpistas parlamentarios que se están embarrando, que se están metiendo, oiga, a la boca del lobo, y es una cosa muy peligrosa. El pueblo está observando, les está soplando la nuca, y cosas muy feas pueden acontecer, porque ellos ya se están pasando de la raya. Vuelvo a repetir, Daniel, están obligados a dar un golpe fuerte de Estado contra la ley y contra la Constitución. Están obligados a ello. Si no, se van presos. Y van a perder todo antes del 2026. Por lo tanto, Dina Boluarte, si tiene buen olfato, si tiene buen olfato, y si es una oportunista profesional con maestría y doctorado, puede renunciar y se tumba el Parlamento y ella a su vez hacerse pasar como la heroína frente a toda esta pestilencia, ¿no es cierto?, de la derecha. Porque Dina Boluarte no tiene otra salida. En este momento, ya le declaró la guerra a Keiko Fujimori. O sea, Dina Boluarte ya se ha convertido en enemiga del modelo y del sistema, y su situación es bien delicada, mi estimado Daniel. Doctor, esto nos lleva también a esta expectativa que tiene la ciudadanía de hacer frente a la inseguridad ciudadana. O sea, la inseguridad ciudadana, a donde usted vaya, sigue imperando. Pero se necesita cambiar el timón, se necesita que haya una revolución para sentarnos, sentarnos y hacer una manera de esta situación. Porque también uno dice que el gobierno está demostrando verdaderamente que así declarar en emergencia no tiene la capacidad de hacer frente a la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, tiene que cambiar el timón de esa manera. Tiene que ocurrir algo extraordinario para que se cambie también, se cree, o se establezca una nueva política para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Bien, bien. Interesante lo que me pones en mesa, porque, fíjate, el tema de la inseguridad ciudadana tiene una sola llave. La llave es los generales corruptos dueños de todas las regiones y toda esta manga de generales corruptos que están metidos encompinchados con las bandas criminales de Tumbes Atacna y de Callao Aiquitos. Si te das cuenta, mi estimado Daniel y el público que no se escucha, no se cambian a los generales jefes de regiones desde el anterior ministro Vicente Romero e inclusive antes de Vicente Romero. Entonces, la solución es simple y llanamente desmantelar la guardia pretoriana de Keiko Fujimori, la guardia pretoriana que impuso a Vladimir Montesinos Torres con el general de Anderas. Ese general de la policía corrupto que le besaba los pies a Vladimir Montesinos y Vicente Romero era el que le cargaba la maleta al general de Anderas de la policía. El tema aquí pasa porque Keiko Fujimori necesita esa guardia pretoriana a su favor porque son sus soplones la policía y no los toca ni con el pétalo de una rosa y Otaro las encargó de cumplir las órdenes de Keiko Fujimori de no tocar a las mafias policiales porque en verdad de verdades mi estimado Daniel esos delincuentes de pacotilla que tenemos son muertos de hambre vagos y desarrapados de quinta estos no son las grandes mafias pues de Al Capone de 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 oiga usted de Luqui Luciano no, no, no son vagos muertos de hambre y a estos de dos patadas los desarmas pero cuando hay una policía realmente efectiva no esta policía de Keiko Fujimori para mí no es el problema la inseguridad ciudadana para mí el problema de la inseguridad ciudadana la matamos en dos patadas sacando a todos esos generales de la policía Fujimoristas y mafiosos y poniendo a policías profesionales y yo te aseguro que si ponemos policías profesionales en orden meritocrático oiga usted en menos de tres meses se acaba todo este problema de la inseguridad ciudadana mi estimado Daniel muy bien doctor me imagino que esas alturas del partido que tanto Keiko Fujimori Acuña estarán y todos sus recibidos estarán reuniéndose conversando contratando para estar adelante en la administración un agradecimiento como siempre doctor por su ataque que nos pone en perspectiva lo que ocurre actualmente en esta nueva crisis en el ejecutivo no al contrario agradecerte mi estimado Daniel César Acuña está muy preocupado está demasiado preocupado porque vuelvo a repetir él está poniendo en juego todo su capital puede perder sus universidades a nivel nacional y su propio peculio y sus hermanos y todas sus familias se pueden ir presos y Villena es el enemigo fundamental fundamental de César Acuña o sea ya lo veremos en otra oportunidad pero te agradezco Daniel este momento de poder intercambiar algunas ideas y me despido de ustedes un fuerte abrazo ahí en Virú para todos vosotros no a usted doctor como siempre su amabilidad para nosotros muy amable muy buenas tardes gracias